Bueno, ¿cómo estamos? Después te he leído, te leí en Gente y Estilo, tu visita al vidente, después del éxito... Hoy no irá a verme a mí, ¿por qué? Después del éxito del fútbol, he visto que ha celebrado como es de rigor. Claro. No será porque no se viera a venir, pero el que no quiere ver, hay peor ciego que el que no quiere ver. Se veía venir, ¿eh? Se veía de venir, que dicen en los pueblos. Y ese pobre calvo, yo por lo que más sufro es por Casillas, que va anunciando champús y no le creció el pelo ese que se plantó. Esta noche parece que Sergio Ramos ha lesionado a De Gea, esto no es broma, ha lesionado a De Gea, de manera que ya no tenemos... ¡Nos queda reina! Nos queda el... ¡Eh! El speaker. Quinto hijo, ¿no? Sí, quinto, quinto. El speaker. Reina. Va por el quinto. Sí, maldita la... No vamos a hablar de los quintos, ¿no? Estos días. No vamos a hablar de todas maneras, como portero no es malo, reina, ¿eh? No, no. Es un buen portero, además de los que estudia mucho, a los rivales... Hombre, pero teniendo a Diego... Pero como dice Emilia Landaluce, si no hiciera chistes... Ya, pero el papa también hace chistes, es que tenemos una... Por eso nos gustaba más Ratzinger, porque no hacía chistes. Es que hay cosas con las que no se debe bromear, ni con la salida por alto, ni con el juego de pies... ¿Pero de verdad van a sentar a Casillas en el banquillo? Nadie lo va a sentar nunca. En absoluto. Y mucho menos después de ese partido. Pero vamos, al contrario, lo van a entronizar. Si pudieran traer el papamóvil, ahora que el argentino quiere venderlo, nadie lo compra, yo pondría el papamóvil para pasear a Casillas... La silla de Pío XII. Ahora, ¿qué diferencia los Manolos y eso? Esto lo hace Diego López. Hombre. Y ya está exiliado en... Don Diego. En Siria. Bueno, ¿por qué ese verde tan... tal? Ya te veo con coronita, no te querrás coronar como reina de la información. Yo ya vengo para la proclamación. Verde, viva el rey de España. Y ya no quiero más que coronas a mi alrededor. Bien, o sea que verde es... Verde, viva el rey de España. Sí, que se decía, sí. Hombre, si os habéis fijado, el rey todavía rey, reinante, lleva una semana así que no se ha quitado la corbata verde. Sí, desde el principio empezó a hacerlo. No sé qué, luego el príncipe también ha sacado corbata verde. O sea que el verde, yo siempre pensaba que era el azul del iso. El azul verde empieza en los Pirineos. A ver si van a tener que ir camino de Mónaco. Exactamente. Bueno, tenemos hoy a Andrés Sámoros, siempre que es grato tenerlo. Pero además porque ha obtenido la antena de plata por música y letra. Bueno, pues muchas gracias. Eso es así y hay que celebrarlo. Es un programa, además resulta, estas cosas de la vida que todos lo escuchan. Todo el mundo. Y yo tengo amigos que desde Nueva York se lo bajan. Bueno, yo creo que son tus amigos los que lo oyen en Nueva York. No, te advierto que los mensajes, una cosa que aprendes, como yo soy tan viejo, es que para mí antes la radio era una cosa que oías en un aparato que se llamaba la radio. No, no. Ahora en absoluto. La mayoría de los mensajes que recibo lo han oído, no se sabe cómo, en Chile o en Nueva York o en Suiza. ¿Te acuerdas? Nuestra amiga que nos manda chocolates. Lo oyen. Por cierto, saludo a una que nos sigue desde Lagosel. Una oyente, el otro día estuvo un señor que comercializa no sé qué productos en el Radio Murcia. Un tipo estupendo, muy simpático. Y dice, mi madre, ¿les escucha en Lagosel? Yo le eché ese avisa, yo estuve pasando el verano pasado allí. Allí además que no había Marahunta, no había españoles. Había dos o tres con no muy buena pinta, la verdad. Debían haberse extraviado de algún grupo de, no sé, mediadores internacionales o algo. Pero en general son franceses, gente de bien, que va a hacer turismo interior. Algún que otro italiano, pocos. Y algún alemán que como ve que hace frío, como en Hamburgo, se van a la Costa Azul o Camino de Benidorm. Pero La Rosel, que es un sitio maravilloso, bueno, pues saludo a nuestra oyente, que esa nos sigue a través de internet a todas horas. Porque además La Rosel es una ciudad para oír la radio. Bueno, pues míralo del programa, de verdad que el mérito primero es de la casa, porque es de todos, pero además, sobre todo, de confiar en mí en este caso, pero en ceder un espacio de tiempo a un tema que en principio no es mayoritario. Parecía que no. Bueno, y fíjate, yo normalmente voy por ahí, por esos mundos donde me mandan, y antes me paraba la gente o así por los toros, ¿no? Yo sé cada vez más por la música. Dice, ¿a usted es el de las músicas? Bueno, sí, es que a mí, a mí, a mí me gusta mucho. Me parece lo de las músicas. Sí, sí, las músicas. A mí el género chico, el otro, a mí me gusta no sé qué. Ahora, pues mira, tomar, dice, mi madre, los romances. Ah, bueno, pues muy bien. Es decir, que son, creo que se llama ahora nichos, ¿no? Sí. Cuando decimos, hay un público, ¿no? Hay muchos públicos en la sociedad actual, y entonces, pues bueno, son públicos pequeñitos, pero que también tienen derecho a vivir, ¿no? Hombre, y a escuchar, y además, es que lo hacen, es que escuchan. Es una cosa muy sorprendente. Hombre, es que el que le gusta la música, le gusta. O sea, no cabe duda. Eso es... Y hay gente que le gusta aprender música, porque música, no sé, yo no he estudiado nunca música y tal, pero además, incluso los que estudian música, estudian, digamos, técnica musical. No, no, claro. Pero cultura musical no se escucha. Son cosas que te vienen por aluvión. Hay momentos en la vida que ligas con un acontralto. Ala, pues Verdi, a Tutiple. Que te gusta el pop, pues pop. Pero a lo largo de la vida uno pasa por muchos nichos también de interés. Y entonces, alguien que te vaya introduciendo en determinadas cosas que te suenan, pero que no ubicas bien... Pero además, perdona, lo de las cosas mejores del programa de Andrés es esa combinación perfecta entre erudición y entretenimiento. La letra, más que la música, ¿verdad? Es un rollazo. ¿Cuánto sabe este señor y qué rollazo me está metiendo? Pues no, no, porque es muy breve. No, yo sé poco, porque primero no soy músico, pobre de mí, soy aficionado. Eso sí. Y lo que está claro, hablando un poquito en serio, es que una de las deficiencias más evidentes de nuestro mundo cultural es la ignorancia musical, que es terrible. O sea, porque es que la cultura española siempre ha sido pictórica, visual, un poco literaria, pero en la música es que es tremendo. Hay anécdotas. Mira, el otro día contaba yo que Unamuno, hombre, que era leído. Sí, pero odiaba la música. Bueno, no es que odiaba. Un día va a verle un guitarrista y le dice, mire, don Miguel, voy a tocar una cosa para que usted me oiga. Ah, muy bien, ¿y qué va a tocar? Pues un estudio. Se supone que un estudio de sor, que es lo normal, ¿no? Y dice, joven, a estudiar a casa. Claro, o sea, es que era un burro en música. No, y mira, hay un programa que no sé si seguís, que es, yo a veces lo veo cuando no duermo la siesta, ¿no? Que es después de comer en la 2, pues hay un concurso donde hay mucha gente que se presenta y en general sabe muchísimo de muchas cosas. Es decir, que hay gente de un nivel alto, excepto de música. Entonces, que ponen una música el otro día y, bueno, mi mujer me pregunta, ¿y esa música de quién es? Y digo, mira, no lo sé, pero eso va por el lado de Belabartoc, o sea, alguien de la escuela de Viena, comienzos del siglo XX. Y esa gente, que sabía muchísimo, dice uno, Mozart, otro no, Vivaldi. Y dices, bueno, o sea, equivocaciones de cuatro siglos, claro que eso no es normal. Tú no confundes a Picasso con Frangelico. Bueno, pues en música sí, entonces eso es una pena y sobre todo porque te privas de una cosa que es una, yo creo que la música es una de las cosas más bonitas que hay y cuando digo música, y lo hablábamos antes, mira, a mí me emociona, pero de verdad, no como erudito ni como pesado, como persona normal, si alguna vez lo soy, yo me puedo emocionar de verdad escuchando a Bach, pero también a doña Concha Piquer. Ahora he estado preparando dos programas o tres, no me acuerdo, de doña Concha Piquer, es que tiene cosas verdaderamente maravillosas. Y en el género chico y en todos los géneros y en jazz, la música de cine. Bueno, a mí es que eso me entusiasma porque además se te mete en la memoria del corazón, unido a unas imágenes y dices, es que sin esa música, pues fíjate, sin Moon River, ¿qué sería Desayuno con Diamante en la película? Pues nada. Pues muy poquita cosa. Sí, porque ellos preparan, la verdad, es que no. Nada, nada. Imagínate Hitchcock sin Verdad, Germán, sería la mitad. Claro, es el Beethoven de la música. Yo estaba preparando, lo que pasa es que ya iba por el quinto folio, tengo que parar aquí, pero me puse a ver El rey que rabió, que es una obra maestra. Adentro de un género chico que ya es casi grande, porque es ya casi una opereta y tal. Jugando por los síntomas que tiene el animal, para barón, para barón. Pero hay una cosa que es la polca de la dimisión, que valdría para la polca de la abdicación, que parece que está hablando Rajoy y su gobierno. Y dice, no sé, pues no, a saber, ¿quién sabe? Quizás, y otro repite, no sé, no sé. O sea, aquí nadie sabe nada y al final lo único que están de acuerdo es al final no dimitir. No, no, nada, claro. Antes no hay que dimitir. Antes no hay que dimitir. Y hemos llegado a la conclusión de que se impone la dimisión. No sé, habrá que ver. Ah, no sé, no sé, dice. Y al final acaban llegando a la conclusión de que hay que quitar la dimisión. Y todo el mundo sigue tal. Pero eso es lo del rey que rabió. Y no me oíste el otro día con Dieter, le puse el tango de Bamba, del bateo, de Jiménez. Bueno, eso es una cosa tan divertida, es un zapatero radical de izquierda. Dice, el día que yo gobierne, si es que llego a gobernar, más de 100.000 cabezas por los suelos rodarán. Haremos, como Valleinclán, en la Puerta del Sol, un monumento a Robespierre, ese santo varón. Y entonces repartiremos todo en mil porciones. Una para vosotros y el resto para un servidor. Bueno, es una cosa fantástica, un radical, un anarquista. Un anarquista como ese que ha dejado una herencia monumental de varios millones de euros. Dejó con el anarquista. A mí me gusta más el que le han tocado 130 millones en Parla. Parla, sí. Parla y le gané esto. Bueno, y no es Tomás Gómez. Espero que no. También al alcalde de Sesena le ha tocado algo. Porque hablando de música, en la proclamación no hay previsto nada que tampoco... Kirite Canagua. Como en la boda. Ya que no hay misa, ya que no hay... Digo, pues oye, un poquito de, no sé, por hacer aquí un poco... Federico mencionó una cosa típica inglesa, que es pompa y circunstancias. Delgar, delgar, claro. Pero bueno, pero anda que no hay aquí... Hombre, suspiros de España. Bueno, eso es lo que nos toca a nosotros, suspirar. Pero, por supuesto, cualquier cosa. Pero si no querían... Pero si no querían hacer ni siquiera un paseo por la ciudad para que los aplaudieran... Y parece ser que hasta se van a bajar del coche en algún momento para tocar a la gente. ¡No, joder! Parece ser que se van a bajar en algún momento y van a tocar a los súbditos. Bueno, que no los ponga el ayuntamiento porque seguro que cojan los republicanos. O sea, es que... Hermoso bando. Mira, este bando es para mandar a todo el ayuntamiento al paro, a la cola del INEM. O sea, un bando tiene cuatro líneas. Porque los bandos de tierno, que eran para presumir tierno, no servían para nada. Fue un ayuntamiento lamentable. Comportamiento de tierno. Pero eran divertidos. Bueno, eran ingeniosos. Sí, ingeniosos. Esto es una porquería. Para decir que la gente saque banderas a los balcones y venga, vamos a montar... Hacen faltan cinco líneas, no 700 caracteres por párrafo. Y además de prosa mazorral y espesa. ¡Qué bonito lo de mazorral! Es un ayuntamiento mazorral. Sin embargo, fíjate, con toda la antipática que Sanabotella está haciendo muy bien la gestión económica, ya ha rebalsado, rebañado, subsumido, lo que sea, de los 8.000 millones de deuda que dejó el malvado Gallardón, ya nos hemos ahorrado 2.000. Ya solo debemos 6.000. La ha quitado de limpiar, ¿no? De limpiar la calle. Oye, que ese dinero lo tienen que pagar tus hijos. Los míos ya están criados. Pero esos 8.000 millones, oye, son 6.000. En dos años y medio, que en uno y medio serán cinco. Oye, que es que con dos legislaturas así, se acababa la deuda de Madrid. Que eso hay que pagarlo. Bueno, pues eso no es capaz de venderlo. Se pone a hablar de lo que no sabe. Además con esa simpatía. Un asesor que escriba cortito. Corto, nada. Porque si es un asesor el que ha de escribir, es lógico. Porque como Merkel, yo soy un ama de casa. Que además es que eso, insisto, lo está haciendo bien. Que es de lo único que no hablan. Si lo que no tienes que hablar es del resto. No hables de cultura, ni de política, ni de nada. Habla de la gestión de que estás tratando de remediar el boquete monumental del tío. Que, por cierto, presenta esta semana una ley contra el alcoholismo. Y su hijo huyó antianoche tras protagonizar un escándalo de tráfico habitual en la gente del PP. Yo no sé qué pasa con la gente del PP. Que cuando nos nombran algo... ¿Era el día de la huelga de taxi o no había huelga? No, no. Hubo huelga el otro día. Vamos a ver, con todas las costumbres del PP, siempre hay que ir en taxi. Además el taxista te conoce y dice, no, no, yo ya sé, señor Luis Gallardo. Ya sé dónde va, ya no se apure, no se apure. Yo le ayudo a llegar. Y ya está. Y mandaron encima a los escoltas para decir allí, no, no, te vamos a hacer la prueba de alcoholemia. Este señor no ha entrado en este garaje para negar lo evidente. Como si no hubiera habido ni siquiera delito. Yo lo veo el momento en que lo presenten las cortes. Esa ley. Y diga, es muy buena estar ahí. Es muy buena estar ahí contra el jurismo. Es malo, malo, malo. Mira, nos saludan desde Turcu, Finlandia, para que veas. Un oyente que se llama Francisco López. ¿Qué te parece? De la enhorabuena. De que existo, vamos a reprimir el chiste. ¿Y cuándo es la ceremonia, Andrés? ¿Cuándo tienes que recoger la antena? Es la semana... El día 10. El día 10. Que el auditorio, el auditorio de Ardo Úrculo, es buenísimo, por cierto. El otro día leí en el libro de Garfi una frase de Mogam, de Somers Mogam, que me pareció fantástica. Estoy encantado. Dice, es que, y no hablo solo del bando, pero vamos, es que escribir sencillo es tan difícil como ser bueno. Ate, Mogam, qué tío. Claro. ¿Y qué gin tonic se tomaba en Singapur? Yo he estado sentado en el sitio donde se los tomaba. En esa época yo no era abstemio todavía. Aunque yo creo que contribuyó mucho aquello. Con esa humedad. El día saldría al gin tonic, al gin tonic. Y al final, bueno, menos mal que le dio por escribir. Porque claro, ligado, hecho polvo. También se los tomaba en el Rich con González Ruano, cuando fue a hacer la entrevista. Eso es más tal. Pero lo de Singapur tiene más aquel, ¿eh? Hay un libro de entrevistas de César estupendo. Además, Fred, lo que, las palabras quedan. Que ahí le hace una entrevista a don Alfredo Di Stéfano, por ejemplo. Ese me lo regaló a mi Rosa. O sea, don Alfredo Bach Di Stéfano. Un artículo de Andrés. Bueno, son las jerarquías que hay que respetar en la vida, ¿no? Si no respetas algo sagrado, es que todo se hunde. Bueno, Andrés no lo necesita. Pero tal y como está España, yo creo que necesita revidogs. Pues sí, va a hacer falta revidogs para todos. No, pero vamos. Aquí andan los radicales más que libres sueltos. Y esto es tremendo, ¿eh? Hay que neutralizarlos. Hay que neutralizarlos antes de envejecer tantísimo. No sé si visteis aquí con Matamoros el otro día, que por fin se ha desvelado su edad biológica. Que en solo seis meses de tratamiento ha conseguido disminuirla cinco años. O sea, que ahora tiene ciento... Unos cuantos menos, unos cuantos menos. Es que, como sabéis, a partir de los 30 años comenzamos los procesos de envejecimiento se aceleran. Y tanto a nivel interno como externo. Revidogs, gracias a sus principios activos exclusivos, frena los factores que nos hacen envejecer. La fórmula exclusiva de Revidogs está patentada por el TESIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y es dos mil veces más potente que cualquiera que exista en el mercado. Lucha eficazmente contra los radicales libres, que se acumulan en nuestras células, y activan el gen de la longevidad. Alargando también las protecciones de nuestro ADN, que son los telómeros. Gracias a esto, Revidogs actúa sobre la regeneración de todos nuestros órganos, incluida la piel. Estudios clínicos revelan que una cápsula al día de Revidogs actúa a nivel de la piel, disminuyendo los signos visibles del envejecimiento, mejorando la hidratación, la elasticidad, la suavidad y la luminosidad de la misma. Así como mejorando el relieve de la piel, puesto que disminuye las arrugas. Por todo esto, hay que empezar a tomar cuanto antes, Revidogs. Gracias, Marta. Pues, es que me he vuelto a sumar a este banto. O sea, yo multaría a la alcaldesa de Madrid por esta cosa. Primero, esto no deja de ser un gasto en celulosa. O sea, los árboles padecen, porque hace falta para este papelucho, pues esto, quieras que no, estos son árboles que hay que triturar, convertir en pulpa de papel, etc. Y si alguien lo lee, también padece. No, bueno, la pérdida de dioptrías, la visión, la cabeza, porque empiezas a meter basura en la cabeza y todo eso son radicales libres, te van alterando el cerebro, el cerebro que te quita, el bulbo raquídeo, exacto. ¿Por qué pide que salgamos los madrileños a la calle? ¿Porque tiene miedo de que huyamos ese día? Es la pregunta que me hago yo. No está mal. A lo mejor está haciendo eso, como diciendo, por favor, que haya alguien, no les vayamos a dejar solos y quedar en mal lugar. Pero vamos a ver, si hay un mensaje sencillo. Madrileños, a la calle, que en Barcelona no pueden. Ja, ja, ja. Ya está. Una cosa sencillito y corto. Pero claro, venga, banderas donde os dé la gana y a divertirnos y a saludar a los reyes. Yo voy a ir a ver qué pasa. Tú vas a la Plaza de Oriente. Yo voy a ir a la Plaza de Oriente. Te he leído en el ABC. Me parece bien. ¿Pero con bandera? Sí. Venga, claro. ¿Por qué no? No va a ir con una servilleta. Yo voy a ir envuelta en la bandera. Me parece muy bien. Es un tipo de pantalena. Sí, sí. Pero sin sambreras. Yo me la pondré en la cintura como Sergio Ramos. También. No te creo. No todo como Sergio Ramos. Sí, sí. Todo, todo. Todo. Bueno, vale. Bueno, la frase de despedida del rey, tras su última audiencia, fue al presidente de la patronal catalana, que le pidió que apoyara el golpe de Estado. No tienen respeto. Al príncipe le pidieron lo mismo, al príncipe le pidieron lo mismo, las condiciones para que las colonias españolas de la nación catalana le sirvamos fielmente y paguemos sus vicios, tal. Y se lo dieron en cuatro términos con el conde de Godó y la banda del puente aéreo. Pero es que este se presenta a la última audiencia del rey, al presidente de una patronalita catalana, un gay de Montella, que así se llama el tío, y le dice que apoya el referéndum, porque a lo mejor se puede ganar. Dice, sí, hombre, sí, sí, sí. Bueno, y el rey lo escucha y va a los periodistas y les dice, ahí os quedáis. Y se va. Y esas han sido sus últimas palabras en público. Ahí os quedáis. Pues que son premonitarias. Es que... Ayer estaba en el Ritch. No sé qué hacía, ni dónde, ni en qué y tal, pero pasé yo por la puerta del Ritch y de pronto vi a su chofer habitual y le llamaba, hay un coche negro y ya... Entonces, entré, claro. Pero pasé por los lugares comunes, es decir, el hall, el salón principal, la terraza de arriba, la terraza de abajo, luego ya me quedé a tomarme un gin tonic, claro. Pero por ahí no lo vi, en las zonas comunes no lo vi. O sea, que sería en alguna habitación. Pero, hombre, no porque es un salón privado. Desde luego el chofer estaba en la puerta ayer por la tarde. Lo mejor es una vez que va a un encuentro privado de estos suyos en el Villamana. Y entonces llega Manolo Prado, no sé si estaba saliendo o entrando en la cárcel, y entonces va a ser como de anfitrión de la persona a la que iba a ver la real persona. Todo muy discreto, claro. Y entonces, pues efectivamente, pues nada, la real persona se esperaba. Y la personita, bueno, personota, porque tiene una estatura impresionante, pues subió a la habitación. Y entonces el rey, de discreto o incógnito, a pesar de haber mandado a su embajador conocido en España y el extranjero, va y sube directamente por la ascensor a la habitación. Claro, nadie había pensado que es que el ascensor es de cristal. Y entonces se veía subir a su majestad al punto de encuentro. El otro día me comentaba gente muy cercana al rey actual. La preocupación, porque ahora lo que les preocupa no es lo que vaya a hacer Felipe VI, esto y eso, que más o menos, yo creo que los va a tener todo muy organizado, muy estudiado, y sobre todo con muchas ganas de no hacerlo mal. Ahora lo que preocupa a todo el mundo es a ver qué va a hacer el rey. Están todos convencidos que va a empezar a meter la pata. Porque entre que le sobra tiempo, entre que se aburre, entre que no puede ni cazar ni hacer las cosas que a él le gustan, y entre que ya no es rey, pues están un poco los defensores de él, están bastante preocupados diciendo ahí. ¿Verdad que ya de ese hijo yo no soy el rey de Bélgica? A ver si ahora sí. Bueno, perdona, el rey de Bélgica tuvo un gesto, bien es verdad que de estas balduinadas, una ley del aborto moderada, como en Bélgica suelen ser las cosas, excepto algunos crímenes y talentos de sus artistas. Pero yo me refería a Alberto. Pero, no, no, es que Balduino abdicó 24 horas y luego, como nadie cogió el trono, volvió al trono para no firmar esa ley cuando tenía que firmarla. Pero el problema del rey, y yo lo he dicho, hay que echarlo. O sea, como él no se va a ir, hay que echarlo. Yo creo que se va a ir. Yo soy partido de San Petersburgo o de Crimea. Porque ahora que Crimea está en manos de Putin, él como es de Putin y Corina también, a Crimea, que hace buen tiempo, que quiere el fresquito que es bueno a cierta edad, a San Petersburgo. Rusia, Rusia que es muy grande y coge el Oriente Express. Ya me creo a Pilar Urbano que dije que le vamos a ver más bien poco. No, no, pero es que yo no quiero verle nada. Es más, creo que a su hijo le conviene que está lo más lejos posible y a más en paradero desconocido. Bueno, de entrada en la proclamación, tal y como anunciamos aquí, no va a estar. O cual es una bofetada a las cortes. Va a estar esperando. No solo a su hijo, a las cortes. Va a estar esperando en Palacio. Real. Cuando lleguen todos, Palacio Real, cuando lleguen todos después de la proclamación, después del baño de multitudes, seguramente paren el coche en algún momento y saluden a la gente. Escucha, habrá que verlo. Hombre, yo me imagino que eso la gente responderá. Luego ya cuando llegue al Palacio, él estará ya sentado, seguramente sentado, y habrá tomado algún canapé. Ya estará esperando, está diciendo el reloj, bueno, cuánto tarda, ¿no? Que tengo hambre. Habrá bebido algo para pasar el canapé. Rápido, rápido, que el avión me está esperando. Sí, pero antes se ha inventado una ridícula ceremonia en la que le pone el fajín de jefe de los ejércitos. Pero qué fajín ni qué fajón, si ya se ha abdicado, si no pintas nada. A mí también... Pero además esto es, él creerse que es franco. Franco ganó una guerra y él se empeñó en restaurar la monarquía en su persona. Puede decir que fue un acierto los cinco primeros años y luego ya el acierto más que discutible. Pero en todo caso, Franco sí podía hacerlo. Y además en su testamento, Franco le dice a todos, empezando por su ejército, apoyad al príncipe como me veis apoyó a mí y lo apoyaron. Y gracias a eso se hace la transición. Pero el rey no tiene ninguna facultad. Él es nominalmente capitán general de los ejércitos. Está la orden del presidente del gobierno. Si el presidente del gobierno dice, señor capitán general, a partir de ahora usted va a tomar berzas. Pues a tomar berzas, señor capitán general. Pero qué fajín y qué fajón. Es una cosa simbólica. Algo nos tendremos que inventar para que esto no sea una cosa normal. Que todo menos pasar por las cortes como es su obligación. Porque las cortes, que es la sede de la soberanía nacional, es la que eligen los reyes. La que lo eligió a él, con su hijo, por cierto, presente. Y la que elige a su hijo, con él, que debería estar presente, como está su señora, como están sus hermanas, como están sus nietas, como está su hija Elena. Pero debería estar en la tribuna. Pero naturalmente, pero por supuesto. Pero por supuesto que sí. Está por saber quién va a ir de la familia de Leticia, que me consta, hay bastante jaleo con ese tema. A la titanar yo la mantendría a prudente distancia. Que se descuelgue en el Congreso. ¿Quién va a ir después a Palacio? Sí, no, no, sí, sí. Se ponga una máscara de Anonymous. ¿Quién va a ir de Sibal su hermana, Sibal Jaime del Burgo, Sibal su sobrina? En fin, ahí hay un lío bastante importante. Unos estarán allí, otros estarán en Palacio, otros estarán en su casa porque no quieren saber nada. Y luego también otro tema de los mutales, como todo esto ha sido así de esta manera, otro de los temas que quedan por aclarar, que nos han dicho, es si el rey va a seguir durante un tiempo, como hizo su padre o no, ostentando el ser el jefe de la casa Borbón. Bajo ningún concepto. Pues vamos a ver, porque de momento no se ha aclarado nada. Bajo ningún concepto. En el momento en que es el rey, el rey es el jefe de la casa. Y se acabó. O sea, ahí sí que la jerarquía es... Don Juan creo que tardó dos años en darle... No, porque no reconocía a su hijo. Pero como éste sí reconoce a su hijo y su hijo ha reconocido a su padre, no tiene la excusa de papá. Aparte que su padre, como seguía cobrando del hijo, que le iba tapando los agujeros y la vida que llevaba... Se lo había millones en Suiza. Pero claro, pero si la famosa... Que le habían vestido todos aquí. Pero si cobró dos veces la clínica de Navarra y se estaba muriendo. Si aquí en la biografía que hizo Abad, se supone que con Confidencias de Rocío Usía, que es la que se lo sabe todo, que ha sido de una discreción admirable, porque esa sí que podría contar... Eso sí que son el ruedo ibérico, pero de verdad. Pero oye, por favor, que cobró dos veces. Como no tenía dinero, lo cobró a Mario Conde y a los de allí. Y luego, claro, aparece con una herencia de Suiza que, por cierto, ha pasado por Hacienda. Aquí no paga impuestos de la Casa Real, por lo visto, a nadie. Pero yo no sé, la titanar hay que mantener la distancia. Estás capaz de descolgarse. La titanar está desatada. Tapa ya. Igual hace esto, ¿cómo van? Estas que van con la corona de flores y se destrecen. Femen. Femen, que hace así, que ponga... Yo la veo, la veo haciendo algo. No sé, sí, sí. Viva la checa o cosas así. Leticia fuera, no sé, cosas así. Sí, sí, sí. Abajo mi nieta, mi sobrina es tonta. ¿Qué le habrán hecho a la tita para ese cambio de principesa a femen? Yo creo que nada, ¿eh? Yo creo que ya venía de... Venía de fábrica, ¿no? O no solucionarle los problemas legales que se metió por aquella tienda que montó y las deudas y los impagos. No sé, pero ya tienen dos ramas, dos sobrinos y dos primos rebotados. No, luego está el primo. Ah, sí, no, ese no creo que... El primo no vendrá, ¿no? No, yo creo que el CNI, por lo menos mientras no quiten a Sam Roldán, se encargará de él. Leticia va a ir de corto, decían ayer, o sea, que la ceremonia todavía se hace. Lo que pasa es que si el príncipe se pone su uniforme de gala, ella tiene que ir de largo. Pero ¿cómo no va a ir de largo? Si la reina fue de largo en la proclamación de Juan Carlos. Al ser una ceremonia de mañana, pues estaría optando por el sol. Eso es para la gente del común. Ella va de corto a los principios de la estudiación. Pero no es... No, no, no. Pero la proclamación de Juan Carlos, Juan Carlos que va de uniforme, el que va a llevar parecido, y la reina va de largo. Claro que va de largo. El juicio tiene que ir de si sí, emperatriz, pero... Bueno, no, no, es que no tiene otra... Además, si no, ¿para qué queremos a Felipe Varela? Felipe Varela, mudo como Belinda, ¿eh? O sea, que es él. Vamos, que es él, no tengo ningún tipo de duda. Bueno, ríen pipe. Hay que dejar de fumar. Escribía Rosa este fin de semana sobre la reina Sofía que ha fumado toda la vida, pues majestad. Oye, por cierto, bastante, ¿eh? Mucho presumir de hábitos saludables, pero como una cafetera, ¿eh? Bueno, no sabemos... Sí, sí. Sí, sí, fuma mucho. Sí, sí, quiere decir, bueno, en fin. No, dice que todos los hábitos no son saludables. No, lo sé, en cualquier caso con ríen pipe... Lo de comprar de una manera compulsiva no es saludable. No. Bueno, en ríen pipe lo que vamos a conseguir es dejar de fumar en 31 días de forma comodísima porque solo tenemos que poner boquillas, las 31 boquillas que vienen en esta caja, en los cigarros que nos van fumando a lo largo del día. ¿Qué ocurre? Que esas boquillas tienen unos agujeritos que van a hacer que la absorción de nicotina y de alquitrán cada día sea menor. El teléfono para informarnos es el 91-351-9989, lo repito, 91-351-9989, y la web es muy fácil, ríenpipe.es. Pues, ¿y en el corte inglés? Pues los productos más frescos en el supermercado y tenemos una gran variedad, por ejemplo, más de 4.000 variedades a la venta en carnes, pescados, mariscos, frutas, verduras... Lo mejor de todo es que el 90% de los productos son frescos de origen nacional, el 25% de tu propia comunidad. Con ello se minimiza el tiempo de transporte de estos alimentos, se reduce la huella o el impacto ambiental y se coopera con los proveedores de nuestra tierra, que es necesario. Importante relación con la economía doméstica porque revisamos continuamente los precios para que podamos comprobar cada día lo buenos que son. Pues me parece muy bien. Federico, ha sonado tremendo. Frescos de origen nacional. Frescos de origen nacional, no, sí. Por eso es la jura, la proclamación, sí. Sí, no sigamos por lo de... y si vamos a Arniches, rata primero, rata segundo, rata tercero. Bueno, son las 11. Tenemos que ir a las noticias y después vamos a hablar del alcohol. Que hablamos de adolescentes, en realidad deberíamos hablar de los niños alcoholizados ya, pero a los 13, 12, 15 años, es que hacen botellón, hacen botellón quiere decir que beben hasta caer redondos y redondas y que el alcoholismo femenino, que tiene menos peso, menos kilos y menos huesos, es que es mucho más rápido. El alcoholismo en una niña de 13 años y 38 kilos es que es rapidísimo, es en un año. O sea, vamos a hablar de todo eso y también de qué se puede hacer, primero, el hecho médico como tal, y luego qué se puede hacer para evitar que los niños beban y crean que esto no tiene consecuencias. Efectivamente. Y después Clara Villalón nos trae la receta de la tarta tres chocolates. Ya nos lo dijo el otro día. Eso es para celebrar la antena de plata de Andrés Amoros, que se lo merece. Petición popular, ¿verdad? Tres chocolates. Oh, qué bueno. Qué menos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!